Mi mamá de 72 años logró pasar de cabello blanco a oscuro con este tinte, el cual es muy fácil y práctico de preparar en casa, así que empecemos con la preparación. Bueno, empecemos rápidamente con la preparación. Necesitaremos de dos tomates, el cual brinda beneficios como aumenta el brillo natural del cabello, deja el cabello manejable y con mayor suavidad y mejora la apariencia del cabello. Vamos a partir estos tomates en trocitos para llevarlos a la licuadora. Bueno, aquí ya tenemos los tomates partidos en trocitos, ahora los vamos a añadir a la licuadora. Agregamos un poquito, poquita agua, no mucha. Y vamos a licuar. Bueno, aquí ya tenemos nuestros tomates licuados, ahora los vamos a colar para que nuestro zumo de tomate quede totalmente limpio. Bueno, aquí ya tenemos el zumo puro de tomate, ahora necesitamos añadir dos cucharadas de café, el cual puede transformarse en un tinte natural para darle una tonalidad hermosa al cabello, ayuda a promover el crecimiento y también lo fortalece. Le añadimos dos cucharadas de café y devolvemos constantemente. Yo utilizo café molido, pero también si ustedes gustan pueden utilizar café instantáneo. Mezclamos, mezclamos muy bien. A esta mezcla debemos adicionarle una cucharada de aceite de oliva o de aguacate como lo estoy haciendo yo. Y seguimos mezclando. Esta mezcla debe quedar bien incorporada, todo lo que añadimos al zumo de tomate. Listo, aquí ya tenemos nuestro tinte natural 100% recomendado, muy bueno para pasar de cabello blanco a oscuro. Debemos incorporarlo en un vaso de vidrio en caso que lo vayamos a refrigerar. Les voy a explicar rápidamente el modo de aplicación. Deben lavar su cabello como normalmente lo hacen. Deben secarlo muy bien para quitar el residuo de agua. Van a aplicar este tinte natural en el cabello dejándolo actuar de 2 a 3 horas. Luego enjuagan su cabello con abundante agua. Y si gustan, si es de su elección, pueden utilizar un poquito de tratamiento nutritivo o de acondicionador y listo. Se puede realizar 3 veces por semana o día de por medio si es el hábito de lavar el cabello. Listo, así se prepara un tinte natural muy sencillo con componentes que tenemos en casa.